Un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy Y casi se ve las olas son con este baile que me pone ¡Toma! 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 ¡A la gente no baila! ¡Toma! ¡Mira tu perro! ¡Bailan así! ¡Así! ¡Así! ¡Así todo el mundo! ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimito sensual Sensual, un movimito sexy Sexy, un movimito sexy Sexy, que pisa bien a su vez, a su vez de bailar, que es horda Para bailar esto es una, para no usar esto es una Todas las mujeres nos bailan, todos los hombres nos bailan Toda la radio supone, la misma entrega supone Toda la gente se baila, el penso cuando se acaba Acaba, 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 acábalo Y acaba, no acaba, 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 acabalo Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo ¡Odio! ¡Odio! ¡Arriba, coñuelo! ¡Toda puta la pista! ¡Que llegaron los rastros para comer estos sabrosos! ¡No quedaron ahí el sentador! ¡Arriba! ¡Toda puta! ¡El chitarrista es bravísimo para la recorta! ¡Bueno, mi gente! ¡Que ola, ola de bailar! Comenzando suavecito con la...